El pabellón Ourense encajó en León su segunda derrota de la temporada. De nuevo un partido parejo en el que las urensanas pagaron un mal inicio. Mayou, María Álvarez y Aponte tiraron del carro de un pabellón que llegó con opciones de victoria a los minutos finales, pero en el que acabó perdiendo por 63 a 57. En la Liga Eva el Ourense Termal volvió a mostrar una buena imagen, pero insuficiente para ganar a uno de los favoritos en la pelea por la primera plaza. El Agustinos dominó el rebote y mandó en el marcador desde el primer cuarto ante un abo que tuvo en pernas y dio a sus mejores anotadores. 55 a 68 fue el resultado final.